Música Todos, 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 que están bien culeros ¡Cállese los chicos! ¡Cabrón! ¡Lambeculos! ¡Buenas gracias! ¡Buenos de vuelta a otro Padrino Productions! Aquí andamos trocas y tacos como pueden ver, guys. ¡Están atentos para el video de hoy! No me voy a amargar, si me toca, pues me toca. Dios siempre me va a cuidar. Un saleco antibalas, un gallito pa' fumar. Pero esta noche me lleno de alcohol. Con las babies tomando ya tú sabes, mamalón. Andamos en las fiestas tomando este rolón. Cumbia pinche trap, nadie me lo va a quitar. Nacimos pa' morir, so' póngase pilas, carnal. No soy un bandilón, pero si le hago caso. Me casé con una tóxica, pero todo machín. Porque sabe respetar. Arriba todas las nenas que se la saben ríjate. Oye, escucha lo que oyes. Bailando esta cumbia para que no te me atores. Aquí puro pa' de la nayser, me la tose. ¿Cómo la vengo con este vato? ¿No lo pueden sacar un ratito porque quieres hacer qué, güey? Hacer una luna, güey. No hay pedo, hermano. ¿No? No hay pedo. ¿Con pinotón, muñeco? ¡Ah! 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 Va amaneciendo y la verdad no me quiero dormir. Voy manejando bien tumbados, corridos a mil. Se quedan viendo por el pincho madero. ¿Quieres que bailo F? No, no, muy bien. ¿Estás seguro? Sí. ¿Algo que le quieras decir a la raza? Yo. ¡Qué dices, brú! ¡Qué merpa! Mira quién va llegando. Vamos o no. Vamos, papá. No, pero sin el pinche chupre. Y en eso andaba el pelado. Dame, pues. Car wash. Alcancé a ir al car wash cuando viste. Oh, ¿llegaste hasta allá? Dice mala guarida, saque esa madre blanquita, pa' poderme alevianar, botelletas destapar, pa' volverme a destrampar. Debra seatro, pera el dios deatro. Todos cantando bien hondeados La misma canción Las morras ¿Por qué nomás un estante quieto? ¿Cherota? Nomás, es todo ¿Era? Para llegar con más noche de algo Que bien salga el móvil Yo, 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 esto está perdido Yo no sé qué chicas van haciendo Tú ya andas a fuertes D.V.I.P. Es lo que estaba diciendo Yo estaba preguntando Ese jale no más por Star County Me dijeron que eres por por Star County Yo brinqué la línea No, y luego en una Ford Ok, y llegando ¡Woo! 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 ¡Woo!